La Iguana.tv. Diez años de verdad. Ahora yo veo por ahí en Venezuela decimos pescar en río revuelto y veo que Donald Trump está pescando en río revuelto y ha dicho algunas frases, por ejemplo, dijo Trump citándolo, bajo mi mandato esto no hubiera sucedido. ¿Cuál es el rol de Donald Trump que ya se ve próximo presidente de los Estados Unidos? Sí, Trump no es muy coherente. Con Trump es un disparo al aire. El tipo es medio loco, pero al mismo tiempo, claro, él tiene sus trucos políticamente obvios, es muy inteligente. Fíjate, Miguel, mire, yo estuve con dos, yo estoy en mi trabajo, ¿verdad? Y yo estuve con dos niños de once años y había una alfombra donde se baña. Había una alfombra, una sauna, jacuzzi, esas cosas, y había unas alfombras con la imagen de Trump, el rostro de Trump. Y los niños dijeron, ahí no se puede pisar, eso es nuestro Dios. Y comenzaron, se arrodillaron, eso fue anteanoche, se arrodillaron y comenzaron a besar la alfombra y el rostro de Trump. Yo no puedo, o sea, yo soy escritor, yo soy poeta, pero yo no puedo inventar esas cosas, Miguel, son cosas verídicas. La conciencia aquí es difícil de verdad. Trump dijo que es un admirador de Putin y de la invasión porque Putin fue capaz de movilizar cientos de miles de soldados rusos en una cuestión de semanas para alcanzar un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Trump? Él quiere cerrar la frontera con Centroamérica, con México. Es una actitud xenofóbica, racista, de supremacía blanca, que estas tierras indígenas, lo llamamos Turtle Island, la isla de la Tortuga, que fue el nombre indígena tradicional hace 500 años, por muchos siglos y milenios, ¿verdad? Trump, él tiene posibilidad para el 2024. Biden, en las encuestas, en todos los sondeos, él anda por el 20%, por el 30%, Kamala Harris, mucho más bajo. Si realmente él da explicación. La retórica de Trump y de la derecha es que la crisis en la frontera es una crisis de Biden y Kamala Harris. En vez de reconocer cuántas guerras contra los pueblos centroamericanos, cuántos bloqueos contra Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Cuba, en vez de reconocer la historia y la realidad, se lo achacan al gobierno de Tun. Es un truco de ellos. Entonces, bueno, a Trump lo han censurado mucho, pero él encuentra las formas de salir. Hasta en Fox está censurado, pero él encuentra... Pero sus mejores amigos antes. Sí, eso fue un momento decisivo cuando Fox, el sábado después de las elecciones, dio la espalda. Fox anunció antes de CNN que Trump había ganado. La clase dominante dijo, no, no, con Trump no se puede, porque Trump no es confiable, con Corea del Norte, con China, con Rusia. Precisamente por eso metieron su títere Biden en Washington. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.